Adam planteaba que por qué está subiendo Bitcoin y este es curioso porque yo puse el mismo tuit yo puse el mismo tuit pero en plan jocoso porque yo digamos que el mío era irónico porque como mi audiencia sabe quién soy mayormente y sabe que soy bitcoiner y las razones por las cuales podría Bitcoin subir en este escenario pues lo puse en plan en plan de coña pero luego está Adam que lo pone y creo que Adam no es bitcoiner y se lo planteaba pero creo que se lo planteaba de verdad y entonces quiero ver qué respuestas qué respuestas le han dado dice por qué está subiendo Bitcoin y este dice contagio contagio de qué no está claro este dice que por esta chica esta es la de esta es la de gestión de riesgos de el SVB esta es la que ha hecho mal su trabajo y ahora tiene que pagarlo Marga y compañía y veamos por qué hacía mal su trabajo dice la frase no puedes ser lo que no puedes ver resuena conmigo que yo ya es que las siglas estas son muchas siglas bueno total que hacía de todo menos trabajar y ya está porque porque si hubiese hecho bien su trabajo claramente no habría tenido ese riesgo que tenía y ya está bueno pero oye muy bien por ella que todo lo que sea capaz de hacer algo que le guste y que le paguen por otra cosa pues oye bien está yo no puedo yo no puedo darle caña por eso dice este dice mejor cuestión que hace que Bitcoin suba o baje este también se pregunta por qué Bitcoin sube el otro dice riesgo en el ambiente el otro dice que cuestión de rebaño el mejor por ahora el de cuestión de rebaño Steve 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 a ver cómo es eso de a ver cómo es lo del rebaño a ver esto no explica nada a Steve porque si el rebaño compra habría que explicar entonces por qué compró el primero que hizo que luego el rebaño se sumiese se sumase o sea un rebaño va siguiendo entonces lo que está implicando aquí este señor Steve a quien no voy a insultar por Marga pues Steve no está explicando una mierda porque para que para que el rebaño te siga alguien tiene que tomar la el camino y claro por qué toma es el camino es lo que estamos tratando de 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 responder aquí o sea que no tiene ningún sentido Steve joder Steve dice la matemática del supply only ever been 20 millones hostias que interesante Derrick Wilkins piensa que solamente va a haber 20 millones de Bitcoin no bien bueno curioso oye al menos está mucho más aceptado que los demás el otro dice el rebote del gato muerto curioso porque el rebote de gato muerto suele producirse en digamos en otra situación no en esta que estamos viendo en el precio porque bueno digamos que tiene que caer y luego de todo el mundo sabe lo que es un rebote de gato muerto de esos bueno bank run tether is now backed by the fed esta es buena bailouts bueno esta está más cerca una alternativa ok la gente piensa que el qe está de vuelta bien la fed dice que va a Oprah y Henry ajá more buyers than sellers bien acertado people are realizing the system is a scam muy bien aceptado nadie puede vender casi bueno va pero veis veis esto creo me gusta hacer esto de vez en cuando porque adam tiene una tiene seguidores que son inversores o sea tiene adam es inversor entonces tiene una serie de seguidores que siguen en twitter que son al menos no sé si son inversores pero les interesa el tema de la inversión y y ese y ese curioso ver los las respuestas a un tweet como este no en plan se plantea porque está subiendo Bitcoin y vemos que de todos estos hay muy pocas respuestas que tengan algo de sentido y esto creo que es bueno porque realmente a ver Bitcoin sí está subiendo por lo del riesgo y todo ese rollo pero a mí realmente me entristece y esto todo de compartirlo me entristece que tenga que pasar esto para que Bitcoin suba o sea a mí realmente me alegraría mucho más como he comentado otras veces que Bitcoin subiese cuando la gente se va a los activos seguros pero no pasa por ahora Bitcoin sube cuando la gente se va a los activos arriesgados en algún momento cambiará pues confío en que sí pero no sé si estaremos aquí para verlo Tricky ha dicho curioso que ninguno haya dicho que están soltando USDC para comprar Bitcoin y eso es curiosamente es curioso que lo digas porque yo también lo he pensado no no se ha hablado nada de esto y a ver yo si yo tuviese dinero en una estable lo que primero haría sería comprar Bitcoin en si esa estable estuviese en riesgo porque ¿no? ¿por qué no vas? o sea es un mercado muy líquido el de comprar Bitcoin con USDT no sé el útil cuando se llena este chat vendo y cuando no hay ni dios compro el útil sigue una gran estrategia de inversión de hecho habría funcionado perfectamente todo el20 el un Gracias.